Música Yo soy Gladys González, tengo 23 años y soy nacida en la tierra de la Maca Grande, San Jacinto Bonino. Mi empresa se encarga de tejer con hilos de sueños, mochilas que cambian la vida de mujeres víctimas de la violencia en Colombia. Música Me duele ver que las tradiciones de mi pueblo se están perdiendo y es por esto que con mi empresa quiero rescatar mis orígenes, mostrarle al mundo la cultura de mi tierra Colombia. Música Y es que la artesanía está de moda y Gladys González transforma productos básicos que visten con glamour una mochila adornada con pedrería de alta gama, resaltando siempre la belleza de su esencia. Música 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 Música